Y eso, mi gente con las manitos arriba que no los vean, las chicas, un grito. Y como dicen, conmigo. Pasito, 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 y toda la gente hermosa de San Martín te corre. Las mujeres y los caballeros. Pasito, 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 pasito. Pasito, pasito, pasito. Pasito, 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 pasito. Pasito, 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 pasito. Pasito, 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 pasito. ¡Y la tribuna! Por el Amazonas yo salgo a vaciar Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a vaciar Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si... ¡Uh! ¡Estoy cansada! ¿Dónde están aquellas que están buscando un nuevo amor? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¡Chicas, un grito! ¡Rica! ¡Y como dice! Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuelve mis penas Un buen amor que me ame Que me consuelve mis penas Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Y yo Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Mi gente con las palmas arriba Hey, 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 hey Rico Que se sienta Que se sienta el cariño de San Bernardino Para la gran Mary Carmen ¡Marie!